para la ciudadanía en cualquier momento y especialmente en una emergencia de este tipo. A la deslocalización de actividades productivas no hemos sido capaces ni de producir mascarillas y suerte que los manteros, es decir, los trabajadores irregulares en Barcelona se han puesto con sus conocimientos tradicionales a coser mascarillas. Es decir, que nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras han estado en la intemperie, completamente mal pagados, mal considerados, precarizados, vulnerables. Todo nuestro sistema de protección social ha aparecido con unas lagunas extremas porque había puesto el beneficio en el centro y probablemente porque ha sacrificado el público, el sector público y los bienes comunes al interés privado. Una tercera idea que también me impacta mucho es que a través de lo que hemos visto nuestro sistema de gobernanza mundial basado en los estados y en los organismos multilaterales se ha revelado incapaz de instaurar una mínima colaboración o cooperación internacional. La gobernanza ha sido inexistente. Tenemos un mundo sin lo que llamamos eufóricamente la comunidad internacional. De hecho, la reacción de los gobiernos nacionales, desde mi punto de vista, ha sido bastante tóxica. Es decir, por una parte, algunos resurgimiento del autoritarismo centralizador, por otra parte, otros negacionismo para satisfacer únicamente los intereses económicos y no parar la máquina, por otra parte, fallo bastante considerable de las organizaciones multinacionales y supranacionales, en primera línea la Unión Europea que no ha sabido ordenar una respuesta colectiva a este fenómeno con sus oposiciones internas norte-sur y repliegue de muchos países sobre sus intereses nacionales. Cierre de fronteras, competencia para obtener los materiales sanitarios, etc. Todo esto lo sabíamos, lo sabíamos, pero el COVID-19 nos lo evidencia, nos pone con toda la crudeza posible. No podemos mirar hacia otro lado. De hecho, entonces, yo destacaría, como decía, tres ideas. Otra sociedad, otra ciudad son posibles. Nuestro sistema económico no protege la vida y somos en situación de gran vulnerabilidad por ello. Y tercero, tenemos una comunidad internacional que prácticamente no existe y cuyos mecanismos se han revelado insuficientes o incluso, en ciertos casos, perversos. Entonces, Jean-Pierre, ante estos elementos... Tenemos problemas al escucharte. Te digo que, ante estos elementos que has señalado, ¿qué pedirías tú a los gobiernos locales? Bueno, yo creo que, ante esto, ante esta constatación que hemos visto, las ciudades han de cambiar, seguramente, han de cambiar para hacer más espacios de vida, espacios de cuidado, espacios de convivencia. Y esto quiere decir que se abre una reflexión crítica y un amplio debate de ciudadanos sobre muchos aspectos de la ciudad. Urbanismo, atención a las personas, lucha contra la discriminación, transformación de la propia ciudad desde el punto de vista productivo, cambios medioambientales, etc. Es decir, hay perspectivas muy interesantes para la transformación de la ciudad, entre las cuales, yo diría, bueno, la visión ecológica, por ejemplo, que focaliza la atención en el acercamiento a la naturaleza y la articulación con el territorio, la renaturalización de la ciudad, todas estas ideas. Hay la perspectiva ecofeminista que pone en el centro de la atención el cuidado de las personas y la vida como primer criterio fundamental y obliga a salir de una lógica productivista y capitalista. Tenemos una visión desde el punto de vista municipalista que incide en nociones como comunidad, bienes comunes, derechos de la ciudad. Tenemos también propuestas de economía crítica que aboga por una transformación de la relación capital-trabajo y una desmercantilización de las actividades que hemos visto durante la pandemia como esenciales, que son las actividades de mantenimiento de la vida. Es decir, que estas son perspectivas que formulan toda una serie de preguntas sobre la ciudad, entre las cuales podríamos decir, por ejemplo, cómo pasamos de la ciudad concentrada y masiva, masificada a una ciudad que represente, que exprese un equilibrio sostenible. ¿Cómo articulamos la ciudad con la naturaleza y con su territorio? ¿Cómo hacemos de la ciudad un espacio de inclusión y de respeto de los derechos? ¿Cómo ponemos en el centro la vida y el cuidado a las personas? ¿Cómo se puede esto materializar? ¿Cómo establecemos una verdadera seguridad humana, especialmente para las mujeres y los colectivos LGBTI? ¿Cómo cambiamos las lógicas de producción, consumo y, yo diría, abuso de los recursos? Es decir, que es un debate que se abre muy interesante, muy apasionante sobre las ciudades y algunas ciudades están apostando por esto, están ya haciendo pasos hacia una revisión global de lo que son, de ese modelo de ciudad que quieren ser. Pienso, por ejemplo, en Amsterdam, que está haciendo una apuesta decidida por la economía circular y la reutilización de los recursos. Pienso en una ciudad, son las ciudades que conozco, yo entiendo que seguramente hay muchas más, pero Grenoble, por ejemplo, que está planteando una transición ecológica, o París, con su propuesta de la ciudad de los 15 minutos, reconsiderando la vida de vecindario y de comunidad. Pero pensar la ciudad me parece muy bien, pero sobre todo yo creo, o al menos yo soy muy sensible y muy consciente de que es urgente actuar. Es urgente que las ciudades y las ciudadanías actúen para transformarse y para transformarse y para transformar la sociedad. Porque yo creo que frente a las amenazas que hemos visto, que son de hecho tendencias del capitalismo globalizado o efectos de las políticas neoliberales, las instituciones locales y las ciudadanías son depositarias de valores fundamentales, como la lógica de proximidad, la atención a la vida y a las personas, la convivencia, la seguridad humana, la inclusión social, etc. En definitiva, yo creo que el enorme vacío que el COVID-19 nos ha revelado en nuestros sistemas económicos y políticos de gobernanza, lo han de llenar las ciudades y las ciudadanías. Por tanto, el tema para mí no es decir cómo las ciudades se pueden adaptar técnicamente a una situación de pandemia que puede ser también recurrente en el tiempo, etc. ¿Qué es la adaptación al aspecto sanitario y de pandemia? No. Para mí el tema central es cómo las ciudades se repiensan, repiensan su actuar para dar respuesta a los fallos de nuestro sistema y a los riesgos que la pandemia ha puesto de manifiesto, que ya existían, que no son generados por la pandemia, pero que este acontecimiento nos ha servido para ser mucho más consciente de esta realidad. Entonces, Jean-Pierre, en este planteamiento de replantearse el modelo de ciudad, ¿también insinúas que se tiene que repensar la acción internacional que hacen los gobiernos locales? Bueno, es que repensar el actuar de la ciudad quiere decir repensar todo, repensar todo. Y para nosotros que trabajamos en el campo de la acción internacional de los gobiernos locales, yo creo que es muy importante reflexionar sobre las formas, las modalidades de actuación que tenemos ahora y ver si se adecuan a este objetivo de llenar el vacío que indicaba. Porque la acción internacional, de hecho, es simplemente la expresión concreta del tipo de ciudad que el gobierno local quiere construir y quiere proyectar hacia afuera. Por lo tanto, es uno de los campos de actuación del gobierno local más estratégico, más importante, aunque esté todavía poco conocido. Por cierto, como algunos de los oyentes quizás no están familiarizados tanto con lo que nosotros, nuestro vocabulario de acción internacional, cooperación descentralizada, etc., rápidamente yo diría, voy a situar que la acción internacional de los gobiernos locales, ¿qué es? Pues es el conjunto de todas las actuaciones que el gobierno local lleva a cabo en el nivel internacional, es decir, hacia afuera, que tienen que ver con la presencia extranjera en la propia ciudad. Es decir, son las relaciones con el internacional o con lo internacional, su relación con el mundo, cómo la ciudad se relaciona con el mundo, el mundo que puede también estar presente mismo, dentro mismo de la ciudad. Normalmente, cada gobierno local decide, elige, prioriza cuáles son los objetivos que quiere enfatizar en su actuación internacional. Y aquí, muy rápidamente, diría que hay cinco principales. El primero es muy presente en muchas ciudades, muy activo, que es promoción económica. Es decir, proyectar la ciudad, dar de la ciudad una imagen positiva para atraer recursos. Recursos que pueden ser turistas, que pueden ser inversiones, que pueden ser talentos, intentar la idea de atractividad de la ciudad y subir la ciudad en los rankings que existen, las ciudades más atractivas, las ciudades más bien valoradas por los negocios, etc. Esto es una primera línea muy frecuente y dominada por una visión de promoción económica y promoción empresarial. El segundo objetivo posible, o una segunda línea, es la cooperación y solidaridad internacional, cooperación al desarrollo. No hace falta que lo explique, es un objetivo de manifestar a través de actos y también a través de sensibilización de la propia población local, la solidaridad que la ciudad quiere tener con el resto del mundo y la lucha contra las desigualdades internacionales. Un tercer eje posible, una tercera faceta de la acción internacional sería lo que llamamos la cooperación descentralizada, que es, de hecho, que se centra en la idea de ciudades intercambiando de manera horizontal y recíproca, entre ellas, sean del norte o del sur, pero aprendiendo mutuamente, es decir, en una especie de proceso de aprendizaje mutuo. Si la cooperación descentralizada tiene como objetivo conocer las soluciones que las demás ciudades han encontrado a los mismos problemas que todas las ciudades tienen y así poder mejorar las políticas públicas locales. Un cuarto objetivo es la apertura cultural de la ciudad, para decirlo de alguna manera, es abrir las ventanas de la ciudad, hacer que haya comunicación, una mayor comunicación con todo lo que viene de fuera y que todo lo que está dentro de la ciudad también se pueda proyectar hacia afuera, en el plan cultural, en el plan educativo, en el plan deportivo, en el plan diferentes planes. Y finalmente hay un quinto aspecto que sería la defensa del municipalismo a nivel internacional, y las aportaciones que las ciudades pueden hacer a la solución de los problemas globales y la incidencia en el sistema global de gobernanza. Se ve que puede haber objetivos que a veces son diferentes o incluso contradictorios, pero que cada ayuntamiento, cada gobierno local, de hecho, en función de su propia orientación política e ideológica, elige cuáles son los prioritarios dentro de estos diferentes objetivos. Jean-Pierre, entonces, teniendo en cuenta estos objetivos, podrías, aunque no tenemos mucho tiempo, hacernos algunas, ¿cuáles serían tus principales ideas para repensar o replantear estos objetivos desde un gobierno local? Bueno, un gobierno local, se puede replantear estos diferentes objetivos. Por ejemplo, entonces, uno muy evidente es el objetivo de promoción económica. Es decir, yo creo que muchos gobiernos locales han tratado de promover hacia afuera la ciudad, de apoyar la internacionalización de sus empresas locales, de atraer inversiones, etcétera, etcétera. Reflexionando a la luz de lo que el COVID-19 nos ha enseñado y reflexionando después de ver los efectos de este modelo sobre la propia ciudadanía y sobre la propia ciudad, creo que hay que estos modelos orientados hacia la atracción masiva de recursos desde el exterior presentan riesgos muy importantes, riesgos considerables, de saturación, de masificación, de atracción de empresas que después se deslocalizan, que incremento de las dificultades de alojamiento y de alquiler para los propios conciudadanos, flujos de inversiones especulativos sobre la vivienda, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que aquí un gobierno responsable que ha seguido una línea de este tipo se tendría que plantear, a mi juicio, una evaluación crítica de los resultados de este modelo. Saber, la ciudad, muchas veces se dice, la ciudad ha ganado no sé cuántos millones gracias a una inversión que se ha hecho, o gracias a un evento internacional que se ha desarrollado en la ciudad. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? El sector hotelero, los pequeños empresarios, las grandes multinacionales, este dinero se ha ido fuera y no ha repercutido sobre el bienestar de la población. Es decir, tendríamos que desarrollar sistemáticamente unas evaluaciones de estas políticas y una evaluación diferencial por grupo social, por colectivo, porque hay unos que salen perjudicados y otros que salen beneficiados. Jean-Pierre, disculpa. Como hemos perdido mucho tiempo con los problemas técnicos, te pediría si puedes dar una pincelada sobre los siguientes ejes, que algunos de ellos ya los desarrollarán después o darán su contrapunto los otros panelistas. Bueno, tenía, como has dicho, cooperación al desarrollo, cooperación descentralizada, también has citado la apertura exterior. Igual este punto, que no está previsto que lo desarrollen los otros panelistas, igual podrías desarrollar este. Para acotarnos al tiempo que está previsto, porque hemos tenido muchos problemas de inicio técnicos. Bien, déjame de todas maneras decir muy rápidamente algunas ideas sobre lo otro también. Es decir, sobre cooperación al desarrollo, mi idea principal es que la cooperación al desarrollo vive en un paradigma pasado, que correspondía a un momento en que había un crecimiento general y se veían los países del sur atrasados, considerados como atrasados en el esquema de desarrollo mundial. Y por lo tanto, ha habido toda una tendencia a compensar con un flujo de recursos las desigualdades internacionales y pensar que la cooperación era esto. La cooperación se ha contaminado de la idea de ayuda, ayuda material, y yo mi idea principal es que se tendría que descontaminar de esto para ir, porque ahora el problema es otro. El problema es una amenaza global sobre el norte y el sur a la vez, por el cambio climático y por diferentes mecanismos globales. Por tanto, ahora tendríamos que ir a una cooperación alianza, una cooperación de lucha común, no una cooperación de asistencia. Esto dicho en grandes rasgos. Lo que hablábamos de la cooperación descentralizada, yo creo que esto ha de continuar y ha de progresar tanto como sea posible, pero se tendría que reorientar, a mi entender, en tres direcciones. Primero es dejar que la cooperación descentralizada ha tenido hasta ahora, muchas veces, una colaboración técnica de intercambio, de soluciones técnicas entre ciudades, llevada por los departamentos municipales competentes. Creo que esto está bien, pero que se tiene que superar ampliamente y pasar a una colaboración entre ciudades de carácter mucho más político, mucho más estratégico. Alianzas de ciudades que quieren cambios, no que quieren buscar soluciones técnicas a sus problemas sectoriales. Esto quiere decir, al mismo tiempo, priorizar nuevos temas, los temas que han salido de la experiencia de la pandemia, como poner en valor los cuidados, como luchar contra la gentrificación, como proteger a los trabajadores precarizados, como gestionar la vejez. Son temas centrales de los cuidados que habrían de pasar como prioritarios también dentro del orden del día de la cooperación descentralizada. Actualmente no tenemos, yo creo, pocos espacios donde las ciudades trabajan directamente estos temas e intercambian soluciones. Entonces, esto supone una tercera idea sobre la cooperación descentralizada, que es extender la cooperación descentralizada a otros actores. No puede ser únicamente ahora, para luchar de esta manera, no puede ser únicamente un acuerdo entre instituciones locales. Si se quieren cambios sociales, se tiene que trabajar, y de manera muy articulada, con movimientos sociales, con organizaciones de la sociedad civil, con centros de estudios e investigaciones ciudadanos, con organizaciones comunitarias, etcétera, etcétera. No hay otra solución que salir un poco de la visión estrictamente institucional y para ir hacia una cooperación descentralizada más comprometida en los cambios que necesitan los ciudadanos. Existen ya cosas, es decir, por ejemplo, la coalición latinoamericana y caribeña contra el racismo, son el tipo de plataformas que orientan el trabajo conjunto de las ciudades hasta cambios sociales y políticos y ciudadanos. Es en esta línea que sería interesante trabajar. Sobre el tema que tú me decías de apertura cultural, yo creo que efectivamente esto es una línea que ha sido poco promocionada, poco divulgada, que es decir que la acción internacional de la ciudad podría orientarse hacia la apertura de la ciudad y la valorización de la diversidad. Yo creo que es absolutamente indispensable para evitar la cerrazón que la pandemia puede generar, porque la pandemia genera miedo, y el miedo genera cerrazón. Y hay un riesgo de repliegue sobre el espacio nacional y sobre la identidad local que es un riesgo muy serio. Entonces, todo lo que sea abrir, estimular las ciudades al abrirse al exterior, valorización de la diversidad, reconocimiento de la aportación de los extranjeros en la ciudad, todo esto es absolutamente el antídoto en términos sanitarios, que podemos oponer al racismo y que podemos oponer a la discriminación. Bueno, hay un ejemplo, por ejemplo, de la ciudad de Grenoble que siempre me parece muy interesante, que para poner en valor la importancia de la presencia de extranjeros en la ciudad, ha creado una especie de parlamento de extranjeros que no tienen derecho de voto, pero pueden ser consultados y pueden dar su opinión sobre los asuntos de la ciudad. Esto es en esta línea de valorización positiva de la diversidad y de la extranjería que las ciudades puedan trabajar. Muchas gracias, Jean-Pierre. La verdad es que se nos ha ido el tiempo solamente para concluir y daremos paso a los otros panelistas. Entonces, bueno, o sea, entonces, en conclusión, ¿tú qué dirías? Entonces, ¿más o menos acción internacional de los gobiernos locales en este momento? Bueno, mi opción es absolutamente clara y no responde a un interés profesional. Es decir, es más acción internacional de los gobiernos locales porque las ciudades son depositarias de la solidaridad internacional. Lo que los estados no saben hacer, las ciudades lo pueden hacer. Pueden colaborar, pueden colaborar de manera altruista o, digamos, recíproca. Es decir, son depositarias también de los valores alrededor de la vida, de la cotidianidad, de la calidad, de la convivencia, etc. Por tanto, las ciudades han de tener un protagonismo y una incidencia sobre las decisiones mucho más fuertes que actualmente. es decir, nos falta a gritos un sistema de gobernanza más humano, más permeable a las necesidades de la vida y de las personas. Por tanto, creo que las ciudades no es que busquen tener un sitio en la mesa global, como se ha dicho a ciertos momentos, que era un objetivo válido en este momento. Ahora lo que quieren es otra cosa, quieren que la agenda global, que los temas globales sean los temas locales. Así que se hable de cuidados, que se hable de vida, que se hable de seguridad humana. Que esto sea el objetivo y los ejes principales de la gobernanza mundial. Es decir, poner en marcha desde lo local un principio de colaboración internacional. Muchas gracias, Jean-Pierre. Creo que ha sido muy pedagógico tu explicación y a la vez provocadora. Y quisiéramos ahora dar apertura a los siguientes penalistas. En el lugar, quisiera presentar a Diana Alarcón González, que es coordinadora general de Asesores y Asuntos Internacionales de la Ciudad de México, con la economía por la Universidad de California, académica en distintas universidades de México y Estados Unidos, con amplia experiencia en organismos internacionales, principalmente dentro de Naciones Unidas. Diana, muchas gracias por participar hoy en este debate y muy bienvenida. Ante esta reflexión sobre la revisión de la acción internacional de los gobiernos locales y teniendo en cuenta tu larga experiencia y tu cargo actual, podríamos saber en qué sentido consideras que es más urgente revisar el trabajo de las oficinas de relaciones internacionales, en el caso que consideres que es necesario y urgente. Y por otra parte, también preguntarte específicamente sobre el eje de cooperación descentralizada que antes mencionaba Jean-Pierre y que forma parte de uno de los objetivos más importantes de la acción internacional. Diana. Aquí estoy, no sé si me ven, algo extraño ocurrió, creo. verte te vemos, pero te vemos pequeña. Ahora no te vemos. Sí, algo raro ocurrió. A ver, ahí está mejor. Ahora sí que no te vemos. Tienes que clicar activar tu cámara, creo, porque se desactivó sola, es la magia de este sistema. Se activan, desactivan los micrófonos y también las cámaras, pero muchísimas gracias por la oportunidad de compartir pues algunas ideas y el trabajo que estamos haciendo desde el gobierno de la Ciudad de México. me preguntas sobre el trabajo de las oficinas internacionales y si es necesario replantearse el trabajo desde aquí. Exactamente. A ver, a mí me parece que esta crisis que es tal vez la primera crisis realmente mundial que vivimos como ciudadanos y no solamente como sistemas financieros, etcétera, lo que puso en evidencia es como bien señalaban ustedes hace un momento pues la crisis de un sistema político, económico, social, de organización en donde por encima de los derechos y las necesidades de la gente priorizamos otras cosas, los crecimientos económicos, las ganancias corporativas, etcétera. Lo que esta crisis ha puesto en evidencia es que el mundo tiene que repensarse y tiene que repensarse alrededor de una agenda de derechos. Tal vez tenga oportunidad en un momento de compartirles lo que estamos haciendo en la Ciudad de México a partir del programa de gobierno que tiene este gobierno de la ciudad, pero es un programa de gobierno que está basado en la idea de derechos, es decir, en la idea de hacer universal el acceso de las personas a los derechos humanos y sociales. Y esto es justamente lo que ha puesto en evidencia esta crisis, es decir, la falta de oportunidades, la falta de acceso que tiene muchísima gente a el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a un ingreso que permita a las familias tener una vida digna. Y me parece que la agenda de trabajo internacional de las ciudades tiene que voltear hacia estos objetivos, tiene que poner el énfasis en esta agenda, es decir, en una agenda ciudadana, en una agenda de desarrollo de las personas, de las comunidades con cuidado social, etcétera. Y en este sentido, replantearse la agenda de trabajo de la cooperación descentralizada, pues yo diría no y sí. No en el sentido de que las prioridades y las temáticas sobre las cuales hemos trabajado la cooperación descentralizada, pues siguen siendo pertinentes y siguen siendo las mismas, es decir, lo que hemos levantado en estos foros es la agenda para la sostenibilidad, para la equidad, para el desarrollo económico, local, para la cultura, para la soberanía alimentaria, etcétera. Y esta es una agenda que sigue vigente y que sigue siendo prioritaria. Entonces, es posible que hoy los énfasis de esta agenda sean ligeramente distintos, es decir, tenemos que profundizar en algunos temas, los temas de salud, de resiliencia, pero nuestras prioridades temáticas, digamos, siguen siendo pertinentes, siguen siendo sumamente importantes. Necesitamos nuevas formas de cooperación descentralizada y por lo tanto un cambio en la manera que trabajamos como oficinas internacionales, sí. Y yo creo que este es uno de los temas que ha puesto también en evidencia esta pandemia. Nos ha demostrado, por ejemplo, que la interacción a distancia, como esta que estamos teniendo en este momento, aún con sus pequeños problemas técnicos, pero la cooperación, la comunicación a distancia es sumamente ágil. Hoy día tenemos mecanismos para acelerarla, para tener interacciones más activas, más cercanas, etcétera, sin tener que dejar nuestra huella de carbono viajando por todo el mundo. Entonces, en ese sentido, creo que necesitamos repensar el papel de las tecnologías en estos nuevos mecanismos de profundización de nuestro trabajo. Y segundo, yo creo que necesitamos muy rápidamente enviar los términos de nuestra conversación. Creo que a estas alturas, para todos es clarísimo y que tenemos que fortalecerlo. Es clarísimo que necesitamos ser parte de las agendas internacionales, etcétera. Estamos sobre todo cuando nos hablamos entre nosotros. Lo que necesitamos, me parece, es llegar a la definición de agendas de trabajo alrededor de temas específicos, que son los que estamos enfrentando todos los días. Es decir, una agenda de trabajo temática más que una agenda más general en donde volvemos a resaltar la importancia de la cooperación internacional sin tocar de fondo cada uno de los temas que nos preocupa. Y me parece que aquí, con las nuevas tecnologías de la información, tenemos una gran oportunidad para conformar muy rápidamente grupos de trabajo temáticos que nos permitan hacer intercambios de experiencias puntuales, sobre temas puntuales, que nos permitan fortalecer nuestras visiones, que nos permitan construir nuevos paradigmas, nuevas formas de hacer las cosas en salud, en rescate de los bosques, en los temas de igualdad de las mujeres. Es decir, en todos los temas que nos ocupan, que son relevantes, me parece que hoy día tenemos oportunidad para profundizar en ellos, aprender entre nosotros y abrir espacios reales de discusión y de cooperación. Y me gustaría ver avanzar nuestras agendas desde las oficinas de cooperación internacional, me gustaría ver avanzar nuestras agendas hacia allá. Muchas gracias, Diana. La verdad que sí, que es un poco de lo que venía también explicando Jean-Pierre de la necesidad de hacer alianzas en temas específicos, alianzas más políticas para que nos ayuden a avanzar. En primer lugar, damos la bienvenida a Manuel Redaño, quien en la actualidad es gerente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, PAMSI, entidad que agrupa a más de 150 gobiernos locales y entidades andaluzas en políticas de solidaridad y cooperación al desarrollo. Desde el año 2008 hasta el 2014, Manuel también fue coordinador de la antena de apoyo de la iniciativa ARPENUT en Sevilla. Bienvenido, Manuel, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este seminario. En primer lugar, nos gustaría conocer tu mirada sobre la apuesta por la revisión o no de la acción internacional y de la cooperación descentralizada y, más específicamente, sobre el objetivo de solidaridad y cooperación al desarrollo. Te preguntaríamos, ¿cuáles deben ser para ti las principales prioridades de la cooperación internacional después de todo lo que la COVID nos ha mostrado? ¿Siguen siendo válidos los discursos, enfoques y actuales proyectos y actuales proyectos de cooperación? Finalmente, ¿qué está fallando cuando algunas instituciones y también ciudadanos y ciudadanas consideran que, primero, los de aquí y que las políticas de cooperación son prescindibles? Manuel, si te vemos. Hola, buenas tardes. Hola, te vemos, te vemos. Tengo conectada la cámara. Genial, te vemos muy bien y te vemos perfecto. Gracias, Manuel, bienvenido. Muchas gracias, agradecer la invitación y la posibilidad de participar en esta serie de encuentros tan interesantes y fertilizar a las entidades organizadoras. Bueno, en particular y por intentar atender a las cuestiones que Carla planteaba, antes que nada también ubicar la mirada que Fancy tiene. Como ella ha dicho, somos una red de gobiernos locales y, por lo tanto, estamos muy condicionados por la propia red y nuestra dimensión y nuestra estructura asociativa. Somos una entidad que reúne a gobiernos locales de toda Andalucía y, por lo tanto, siempre tenemos una mirada sobre la cooperación como política pública con todo lo que eso conlleva. Yo creo que la cooperación al desarrollo no es que haya, digamos, se ponga en cuestión el COVID. Yo creo que la cooperación al desarrollo y nuestro enfoque sobre la cooperación venía teniendo, o debería de haber tenido una revisión mucho antes. Deberíamos habernos cuestionado qué hacíamos y cómo lo hacíamos y para qué lo hacíamos y hemos tenido una evolución, yo creo, en nuestro territorio de patar hacia adelante, ¿no? De no cuestionarnos mucho los modelos que estábamos aplicando, esa mirada de norte-sur, esa mirada de financiador-sector o incluso en muchas de nuestras administraciones públicas, la cooperación se basaba pura y simplemente en una convocatoria para que ONG de nuestro territorio, de nuestro entorno, de nuestros barrios, pues accedieran a financiación para poder desarrollar proyectos en otros territorios y, bueno, yo creo que eso deberíamos de sobrepasarlo y superarlo, ¿no? La cooperación, el COVID, sí es cierto que nos ha puesto ante los ojos una mirada diferente de algunas cuestiones. Yo creo que, como decía Jean, el valor de ciertos elementos relacionados con el cuidado, con la atención de las personas y demás, yo creo que es algo muy relevante en este periodo y deberíamos de darnos cuenta del valor de la conexión entre lo local y lo global que se ha dado, ¿no? También, desde mi punto de vista y en la parte que nos toca como gobiernos locales, resaltar la eficiencia y la eficacia y la calidad de los servicios públicos municipales que hemos tenido en esta etapa. Hemos identificado mucho la parte sanitaria porque la crisis en principio ha sido de gran impacto en la parte sanitaria, pero el resto de servicios, el agua, la recorrida de residuos, la protección civil, policías locales… Si hay una cantidad de servicios unidos a nuestros gobiernos locales que, sinceramente, han funcionado muy bien, ¿no? Yo creo que avanzando un poco y yendo rápido para facilitar un poco el debate, yo creo que las prioridades deben de darse en la búsqueda de lugares de encuentro. Yo creo que me ha gustado mucho el término alianza que Jean-Pierre ha utilizado. Creo que es un buen camino y una buena herramienta, ¿no? cómo encontrarnos juntos para resolver problemas comunes o abordar retos comunes, ¿no? En el tema de la actividad, yo creo que ahora mismo tenemos un elemento en corto que debemos de atender lo que tiene que ver con la vida, debemos de entender que es una prioridad en nuestro entorno y que debe de potenciarse. Lo que tiene que ver con los derechos básicos y fundamentales, yo creo que se están cuestionando muchos de esos derechos aprovechando la crisis. Ya lo vivimos en la crisis de 2010, que fue una crisis económica, cómo se cuestionaron muchos elementos que no eran ligados a la economía y se pusieron en cuestión por intereses políticos, estratégicos y demás. Y luego lo que tiene que ver con los modelos de vida y los entornos socioeconómicos de nuestros territorios, que de alguna manera también tenemos que incidir y proteger, ¿no? Y finalmente yo creo que hemos perdido un poco el pulso de la sociedad civil. Yo antes, se ha mencionado también la conexión con la sociedad, cómo construimos sociedad, cómo la fortaleza de la cooperación. Yo creo que no, que la cooperación ha perdido mucho espacio desde las grandes marchas y acampadas por el 07. Yo creo que no hemos quedado en una batalla sobre la cantidad de recursos que gestionamos. Hemos perdido el pulso de la ciudadanía. Ahora mismo hay otros elementos que están cogiendo mucha fuerza en el entorno del debate ciudadano, como puede ser el tema del cambio climático, el consumo responsable, otro tipo de políticas que la cooperación debería de aprender y de reflexionar de cómo se están haciendo otro tipo de enganches con la sociedad civil y con la población en general. Yo creo que por ahí deberían de ir una cierta modernización del sector, por decirlo, de alguna manera. Sí, entonces, digamos que el hecho de perder el enlace, digamos, con la sociedad civil apelas un poco a la respuesta sobre por qué las políticas de cooperación están siendo, en algunos casos, consideradas como prescindibles por parte de la ciudadanía y, por ende, de los gobiernos locales. ¿Cómo es el enfoque? Digamos que ha habido mucho de asistencialismo, de mirada, de hacia entender la cooperación como ayuda a la pobreza y desde este enfoque, entonces, claro, se puede entender que en esta situación de crisis haya un repliego, pero quizás si se cambiara el enfoque se podría entender la cooperación de otro modo. ¿Tú cómo lo ves eso? Sí, yo creo que sí, que si fuéramos capaces de explicar mejor el por qué y para qué hacemos las cosas, si fuéramos capaces de construir una ciudadanía con una mirada más global, yo creo que incluso el elemento cultural que antes también planteó y Jean-Pierre debe tener esta mirada no solo de potenciar la cultura como elemento de vida, sino también de abrir la mente y la capacidad de ver el mundo desde una mirada cada vez más global, aunque pertenezcamos a un entorno local. Y en eso yo creo que los gobiernos locales sí podemos hacer mucho y sí podemos volver a conectar con la sociedad y yo creo que ahí está también uno de nuestros retos a futuro, como también somos, diríamos, tenemos un gran respaldo ciudadano para este tipo de políticas, ya que cuando viene en crisis se ha demostrado la segunda que hemos vivido en poco tiempo en nuestro territorio, se pone en cuestión muy fácilmente por ciertas miradas de política, de ciertos intereses, donde el papel de lo municipal por una parte pasa a ser prestadores de servicios y no estructuras de decisión política y por otra parte donde se enfrentan pobres contra pobres en una mirada muy penosa de la política y de la mirada del mundo que tenemos. Yo creo que ahí hay que tener, dar pasos adelante y volver a engancharnos con la sociedad. Muchas gracias Manuel, pues ojalá podamos después seguir con el debate aunando sobre el tema de la cooperación que es seguramente un momento de hacer autocrítica también sobre determinados discursos que venimos tiempo intentando avanzar pero nos sigue costando. Para dar paso al último panelista y después abrir el debate, bueno, tenemos la suerte de tener hoy la presencia de Eugen Zapata que también muchos lo conoceréis que lleva más de 20 años dedicado de su vida profesional a las relaciones internacionales de los gobiernos locales. De 2009 a 2016 fue asesor internacional del jefe de gobierno de la Ciudad de México. En paralelo a esa función se desempeñó como secretario regional para América del Norte de la Organización de Grandes Metrópolis y como director regional para América Latina del Fondo Mundial para el Desarrollo de Ciudades. De 2012 a 2016 fue coordinador de ALAS y actualmente es director para América Latina y el Caribe de la Red Global Ciudades Resilientes de la Fundación Roquefeller. Además, en el año 2013 fue seleccionado como uno de los 30 líderes para el futuro de América Latina por la Banca de Desarrollo de América Latina. Bueno, querido Eugen, muy bienvenido a este último seminario. Evidentemente estás en tu casa y bueno, después de todo lo que se ha dicho también quisiéramos conocer tus principales ideas sobre si la necesidad o no de la revisión de la acción internacional de los gobiernos locales y de la cooperación descentralizada. Como antes no hemos podido desarrollar todos los ejes que plantea Jean-Pierre, pues nos gustaría si específicamente nos podrías abordar el eje de incidencia que es uno de los objetivos con ámbitos más trabajados últimamente en los últimos años por los gobiernos locales. Y también finalmente te queríamos preguntar sobre tu perspectiva sobre la necesidad de revisar el discurso de la acción internacional de los gobiernos locales para aquellos que trabajamos en el estudio del fenómeno. O sea, es decir, como por ejemplo el observatorio OALAS, ¿no? A nivel general, no tanto desde la perspectiva de un gobierno local. Jean, cuando puedas, quieras, por favor. Muchas gracias, Carla. No sé si me escuchan. Te escuchamos súper bien. Muy bien. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Gracias, ALAS, gracias, Observatorio, por la invitación y feliz de estar compartiendo este espacio con tantas caras conocidas, amigos y luchadores de distintas batallas. Yo quería comenzar con un dato que a mí no me ha dejado de hacer eco en la cabeza desde que lo leí y que lo leí el 29 de marzo pasado. la agencia francesa de medios, AFP, publicó una nota donde decía, y estamos hablando, fíjense bien, ya hace más de casi, pues más de dos meses y medio, publicaba que 3,400 millones de personas, 3,400 millones de personas habían sido indicados de quedarse en casa por el COVID. Estamos hablando del 43% de la población del planeta Tierra. todas las regiones del mundo y prácticamente todos los países del mundo con muy pocas excepciones. Yo estudié relaciones internacionales, como muchos de los que estamos aquí, y me quedé helado. Nunca había visto algo en mi vida, ni había leído en la historia de los anales de las relaciones internacionales en esta biblioteca que tengo atrás, algo que le afectara en su vida cotidiana a la mitad de la población del mundo, de manera consciente además. Porque se habla mucho del cambio climático, pero el cambio climático nos afecta de manera distinta y no necesariamente de manera consciente a todos. En algunos lugares se expresa con frío, en otros lugares se expresa con calor, y cada quien lo vive. Pero esto fue una indicación clara de hay un peligro, métete a tu casa, cuida a tus hijos, cuida a tus adultos mayores, y la mitad de la población del mundo lo intentó o lo quiso o lo pudo hacer. Este dato a mí me hizo pensar y dije, bueno, pero ¿qué es lo que está detrás? O sea, ¿cómo es posible que la mitad de la población repentinamente pueda ponerse de acuerdo o ponerse de desacuerdo sobre un punto en común, y descubrí algo muy obvio, que era que el canal, vamos a llamarle así, o el lubricante que dio lugar a que esto fuera posible o a que se diseminara esta realidad en todo el mundo fue el de la comunicación. Esto se comunicó. si no se hubiera comunicado no hubiera pasado y entonces me di cuenta que el COVID nos llegó a esas regiones del mundo, a esos cientos de países y a esos miles de millones de personas también por un fenómeno de comunicación. Dos tipos de comunicación jugaron aquí. Uno, la comunicación aérea, el virus viajó en avión, que no se nos olvide, los chinos no llegaron caminando a los archipiélagos del Caribe. El virus viajó en avión, un medio de comunicación de los tradicionales, y dos, la información fluyó por otro medio de comunicación, que fue el de la comunicación digital. Entonces, si vemos que en la historia de las relaciones internacionales no había habido una capacidad de comunicación como la que tenemos hoy, entendemos la globalidad de la pandemia, porque las redes sociales no existían durante la última pandemia. Y hoy todos sabemos lo que está pasando porque estamos globalmente comunicados. ¿Y a qué voy con esto? Para mí la pandemia, y vamos, me voy a ir acercando al tema del gobierno local, hoy nos pone en una enorme encrucijada y además firmo públicamente el análisis de Jean-Pierre sobre lo bueno, lo malo y la oportunidad que nos trae la pandemia de crear un mundo nuevo. Yo siento que nos pone en una encrucijada que es una tensión entre levantar muros o levantar puentes. ¿Y a qué me refiero? Voy a poner dos ejemplos muy concretos que comentaba yo justo con Jean-Pierre hace dos días que preparábamos este seminario. Yo tengo un terreno que compré hace muchos años en un pueblito cercano aquí a la Ciudad de México que se llama Tepoztlán. Es un pueblo que se rige por tradiciones y que tiene una comunidad indígena que es la que rige allí y no hay propiedad privada del suelo, es propiedad comunitaria. Yo solo tengo un documento que me da la tenencia de la tierra por 100 años pero no es mía. Fíjense que con la pandemia esta gente se asustó y levantaron unos retenes les decimos en México no sé cómo digan en otros países también en la latina estas especies como de casetas de policías ciudadanos para prohibir el paso. Literalmente una frontera en el pueblo para quienes no vivimos allí incluyéndome en mí que soy tenedor digamos de un pedazo de tierra allí. Hubo violencia hubo tiros balazos y nos dimos cuenta que el COVID desde una perspectiva del miedo estaba levantando muros entre vecinos y entre personas que normalmente convivíamos en el mismo lugar sin problema e incluso ese muro esa frontera artificial rápidamente se convirtió en una frontera social porque yo vivo en la Ciudad de México y evidentemente ese terreno es mi segunda residencia no he podido construir la casa pero digamos que no vivo allí entonces rápidamente la frontera se convirtió en una frontera socioeconómica de los ricos de la Ciudad de México que tienen casas aquí para el fin de semana y rápidamente se convirtió en una frontera étnica y racial los blancos de la Ciudad de México que han venido a acercar a nuestro pueblo ese es el primer ejemplo que les quería decir y el segundo ejemplo que me dejó más helado que los 3.4 billones billones o mil millones de personas confinadas fue una foto de un nuevo producto maravilloso que están vendiendo que es un cinturón que te pones aquí y sale la chica en la publicidad así muy guapa con su cinturón con un sensor que hace pip 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 cuando alguien se le acerca y entonces va caminando por la calle y si tú cruzas la distancia de la cual te tienes que mantener lejos de ella hay una alarma para que no te le acerques estos dos ejemplos me ayudan a poner en la mesa lo que creo que es la mayor tensión del COVID y recojo una de las recomendaciones de Jean Pierre los que estamos trabajando desde hace años en construir un mundo sin fronteras tenemos que hacer de esta una oportunidad para que cambie el discurso cambie la política y cambie la percepción sobre el lugar que tiene el individuo en el mundo y la importancia que tiene el individuo como parte de ese colectivo sin fronteras y a qué me refiero yo veo riesgos la recentralización el alcalde de Panamá hace tres semanas me decía nosotros en el programa que tenemos de la Fundación Rockefeller estamos con una serie de actividades de apoyo a nuestras ciudades miembro y me decía es que yo yo no sé qué necesito por el COVID porque todo lo del COVID lo está decidiendo el Ministerio de Salud entonces tengo que preguntarle al gobierno central para ver qué es lo que me toca entonces eso es un riesgo enorme otro la exclusión es muy cómodo pasar el confinamiento en mi casa en la playa en Acapulco con una cuenta en el banco y en toda seguridad que es el caso de mucha gente con la capacidad de hacerlo que en un apartamento sin tener manera de traer comida para mis hijos y tercero también esta virtualización de las comunicaciones no le llega a todos acá estamos 127 personas conectadas porque tenemos la fortuna de tener internet de banda ancha y un computador no es el caso así de las poblaciones y último la pandemia se ha tratado de manera sectorial han sido las autoridades sanitarias las que tomaron esto al frente lo cual me parece lógico porque es un virus es un tema de salud pero evidentemente el efecto dominó y el efecto suprasectorial que tiene la pandemia hoy va mucho más allá de la crisis sanitaria y sin embargo sigue siendo el viejo modelo municipal de la administración pública por sectores el que está rigiendo y el que está mandando las órdenes que es lo que sigue oportunidades nosotros consideramos desde mi programa de ciudades resilientes que la resiliencia como una manera de ver los riesgos y las vulnerabilidades en largo plazo más allá de un sector es una manera de abordarlo pero la resiliencia es compleja se necesita capacidades técnicas se necesita mandato legal se necesita romper con la cultura de dividir en silos la gestión pública pero es una oportunidad y la otra es revalorar revalorizar o revalorar al territorio como el espacio adecuado para la transformación que viene o que queremos que venga no es la frontera municipal no es la frontera administrativa ya lo hemos hablado mucho son las grandes manchas y no nada más urbanas son urbanas urbanas y rurales la ciudad ahora convive comunica habla e interactúa con el medio rural que la rodea y ahora hay que hacer terrazas verdes en las azoteas vacías de las casas y entonces la división entre lo urbano y lo rural para mí está de pasada termino ¿qué pasa en todo esto con la internacionalización del gobierno local la cooperación descentralizada la incidencia internacional yo invito a estas 120 personas que me escuchan hoy a que no bajemos la guardia a que sigamos luchando por evitar el levantamiento de muros y pugnar por el levantamiento de puentes y sí más internacionalización pero de acuerdo con Manolo y con no necesariamente la misma no necesariamente la misma los gobiernos locales estamos demostrando que podemos innovar que podemos cambiar y que podemos articular con la sociedad distintas maneras de ver las cosas no está escrita esa página todavía no está escrita y ahí la apuesta es a los jóvenes porque nosotros ya estamos viejos muchos de aquí nos conocemos desde hace 25 30 años y creo que ahora nos toca darle la batuta a los jóvenes y la van a tomar más rápido de lo que creemos ¿por qué? porque nacieron ya en este mundo comunicado en este mundo de la sociedad de la información entonces regreso a mi a mi reflexión inicial si la comunicación fue el vehículo del virus y el vehículo de la globalización de la respuesta al virus creo que la comunicación debe de ser el vehículo para salir del sistema y salir de del más de lo mismo del cual todos estoy seguro todos estamos cansados termino con un ejemplo en México me vendieron tenía que comprar una medicina para mi hijo muy cara por cierto nada grave y la doctora se la recetó durante tres días la caja de las medicinas trae 40 pastillas y él nada más se tenía que tomar tres cuatro ¿qué hago con las otras 36? ¿qué nos obligan a consumir más allá de nuestras necesidades? ¿por qué el sector salud que hoy es el sector que nos tiene a todos de cabeza ¿por qué sigue siendo un negocio? es una alianza entre la industria farmacéutica la industria hospitalaria del sector privado las empresas de seguros de vida ajá que hacen de esto un enorme negocio ¿por qué? porque todos todos jamás vamos a dudar en vender nuestra casa y cortarnos una mano por defender la vida como decía Jean-Pierre la vida no tiene precio y eso lo saben quienes hacen negocio de ella entonces mi invitación a todos es más internacionalización la salud como un derecho gratuito universal no puede haber una vacuna que se venda si se vende la vacuna cerremos a la organización mundial de la salud y en eso es lo único que estaría de acuerdo con Trump que por supuesto que no estoy de acuerdo en nada pero no puede ser que haya una organización mundial de la salud que permita que la respuesta a este virus se comercialice y me quedo ahí gracias muchas gracias Eugene bueno creo que ha sido un muy buen final para esta primera ronda de la mesa bueno para la mesa creo que se han abierto muchos retos y también oportunidades no tenemos mucho tiempo pero sí que queríamos dejar unos 40 minutos para dar pie a preguntas y a comentarios además me dicen que haya seis palabras pedidas así que os pediría si pudierais los panelistas que aún no os marchéis para poder escucharlos y para poder responder algunas preguntas que surjan así que Paola de Alas por favor si quieres tú ahora tomar la moderación muchas gracias y muchas gracias a todos gracias Carla buenas tardes buenas noches pidiéndoles de nuevo excusas por las fallas técnicas que tuvimos pero bueno muchas gracias a los panelistas de la primera parte de la sesión por sus comentarios y reflexiones si efectivamente tenemos seis personas en lista y una gran cantidad de preguntas en chat así es que pido por favor a Aulina a Jean-Pierre a Manuel Diana tuvo que retirarse pero les haremos llegar también a ellas sus preguntas para que podamos tener la la retroalimentación voy a dar primero la palabra a estas seis personas que desde la inscripción se digamos manifestaron interés en participar en este debate y luego daré paso a algunas de las preguntas que han estado en el chat y desde los formularios de inscripción entonces Marga Barceló de la Diputación de la Diputación de Barcelona encargada de la oficina de cooperación tienes la palabra te doy dos máximo tres minutos voy a ser muy rigurosa con el tiempo así podemos tener a todos participando muchas gracias ¿se me escucha? ¿me escuchan? escuchamos perfecto no te vemos un saludo buenas tardes buenos días un saludo Jean-Pierre un saludo a todos los panelistas por la parte que me toca quisiera agradeceros mucho pues vuestras aportaciones al debate creo que desde el observatorio y con alas estamos consiguiendo tener un espacio de reflexión muy interesante creo que en este tercer seminario también estamos llegando a puntos de vista pues un poco rompedores que creo que es lo interesante de la reflexión de reflexiones quería comentar algún tema nosotros desde la oficina de cooperación al desarrollo estamos inmersos precisamente en un proceso de reflexión estratégica en el que el valor diferencial de los gobiernos locales a la hora de impulsar ciudadanía crítica y responsable está cobrando una gran importancia en primer lugar por el elemento obvio de la proximidad con la ciudadanía pero también porque el cambio y la transformación que las políticas locales pueden impulsar es cada día más evidente y necesario para mitigar los grandes retos globales a los que nos enfrentamos esto lo hemos dicho todos lo habéis dicho todos los panelistas tenemos la emergencia climática la necesidad de crear ciudades resilientes las grandes desigualdades las migraciones pero las ciudades no se transforman sin la ciudadanía yo creo que estamos hablando de transformación urbana y el tema de la ciudadanía es muy importante como también ha señalado Manuel y no puedo estar más de acuerdo impulsar políticas locales transformadoras y valientes tiene que tener cierta legitimidad ciudadana con lo cual la educación para la ciudadanía global es imprescindible para impulsar estos cambios estructurales y en segundo lugar creo que las políticas locales en general tienen que ampliar la mirada a lo que pasa estrictamente en sus territorios estamos en un mundo interrelacionado esto ya lo sabemos y hoy más que nunca el contexto global nos empuja tomar medidas nuevas a nivel local respecto al espacio público al turismo a la vivienda a la educación entonces tenemos que yo creo que las oficinas de cooperación o de relaciones internacionales tenemos que ser aliados para todos los servidores públicos y los que definen las políticas sectoriales por eso nuestra agenda la agenda de los departamentos de relaciones internacionales con la especial sensibilidad y conocimiento respecto a fenómenos globales así como las vulneraciones de derechos de todo tipo se tiene que poner a disposición del conjunto de las políticas locales estos elementos se tienen que transversalizar para conseguir una verdadera coherencia de políticas para el desarrollo está claro que tenemos un rol que hay un espacio importante para nosotros pero yo creo que como lo hacemos es un poco el reto yo creo que nos enfrentamos a una realidad compleja y tenemos que tener en cuenta que llevamos muchos años trabajando como decía Jean-Pierre con una lógica norte-sur que tenemos que trascender porque ya no da más de sí pero esto no es fácil y no es de un día para otro tenemos que formarnos en el ámbito de coherencia de políticas para poder identificar y mapear las incoherencias en que incurrimos como gobiernos para poder servir de palanca e introducir el concepto en todas las políticas locales esto ya se está haciendo especialmente en compra pública responsable se están haciendo iniciativas interesantes en el reciclaje de residuos tecnológicos en favorecer la inserción laboral de la población inmigrante en condiciones de equidad pero yo creo que tenemos que aspirar a más tenemos que encontrar nuestro espacio aquí y yo hablo aquí desde Barcelona pero desde el supuesto norte tenemos que encontrar la legitimidad para trabajar con otras áreas de gobierno y generar cambios en todas las políticas locales yo creo que tenemos que disminuir también la brecha entre el discurso y la práctica y esto es un momento idóneo para hacerlo creo que es importante que aprovechemos el como el zarandeo que nos ha traído la pandemia para mejorar cada día nuestra práctica y acercarla a un discurso que cambia el concepto como decía Jean-Pierre desde la ayuda por la transformación y ahí creo que tenemos que ser críticos también y hacer un esfuerzo mayor para ir hacia ese camino bueno esa era mi contribución muchas gracias Marga pues sí va en la línea también de lo que nos recordaba Jean-Pierre y Eugino y de la necesidad como tú lo dices de el rol está claro el reto es cómo lo hacemos y cómo nos planteamos para digamos el futuro voy a darle la palabra a Jorge Rodríguez si quieren hasta el final de todas las intervenciones damos unos minutos para que Jean-Pierre Eugino y Manuel nos puedan dar sus impresiones y su reacción a estas preguntas o comentarios Jorge Rodríguez te doy la palabra tres minutos por favor bueno buenos días a todas y todos muchas gracias al observatorio de comparación descentralizado a la alianza ALAS por invitarme a reflexionar yo diría que entre amigos porque obviamente como bien decía Eugino nos conocemos muchos de los que estamos en esta mesa virtual en primer lugar no cabe duda que el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes en el último siglo es un contexto económico que ya venía adverso esta pandemia provocada por el COVID-19 yo creo que un elemento importante y que quiero poner con énfasis es que no pega a todos por igual no es una pandemia que pega a todos por igual yo no lo veo desde esa perspectiva el pasado 8 de abril la CEPAL hizo pública una presentación de su secretaria ejecutiva sobre América Latina y el Caribe ante la pandemia COVID-19 los efectos económicos y sociales y allí las cifras obviamente no son alentadoras pero sí creo que expresan claramente esto que no nos pega a todos por igual el crecimiento previsto para América Latina para este 2020 es negativo del 2 al 4% esas son las predicciones que tenemos que la pobreza va a aumentar 3,5 puntos en la región y que hay 107 millones de mujeres en la región que se encontrarán bajo la línea de pobreza esto es un panorama que pinta la situación social regional y yo creo que en muchas partes del mundo pero Alicia Bárcenas da 5 características a su juicio sobre esta pandemia de COVID-19 donde dos de ellas a mí me llaman bastante la atención y quiero rescatarlas en primer lugar se dice que la crisis no es financiera sino que es de personas de salud y de bienestar pero en segundo lugar se hace una reflexión sobre la situación económica mundial que es indispensable el rol del Estado y no del mercado acá se pone claramente una señal en lo público en lo institucional en los gobiernos asumiendo un rol central y acá no estamos hablando de centralizar era lo que estaba hoy hablando sino me parece que el rol del Estado en su amplia acepción donde yo pongo a los gobiernos locales este fuerte rol del Estado ya lo veremos en el porqué obviamente que habla de aplanar la curva y no aplanar la economía pero hace una reflexión de la cooperación internacional y la salida de la crisis dependerá de la fortaleza de estos Estados por lo tanto también apela a un multilateralismo que será esencial para el acceso al financiamiento y ahí este creo que tenemos que debatir justamente en tres elementos que me parece que deja estas estas reflexiones tres elementos esenciales para debatir justamente poner en práctica un escenario de oportunidades pospandemia primero un nuevo rol del Estado cuando hablo del Estado me refiero a gobiernos locales como parte del Estado un Estado garante de derechos un Estado fuerte de certeza desde el gobierno para abordar justamente estas garantías pero cuando hablamos de un Estado garante estamos hablando de abordar un nuevo diseño de ciudad y ahí pregunto más que reflexiono donde la dimensión de la escala de lo urbano tenga escala humana y no mega superficies yo recuerdo que en América Latina rumbo a Río más 20 hablábamos de construir ciudades policéntricas ¿será esta una nueva propuesta a considerar en este nuevo diseño de ciudad? me vuelvo a preguntar este este rol del Estado garante ¿será que puede incorporar otras miradas en la planificación? tiene esa ese rol u otras formas de planificación cuando hace un tiempo lo recuerdo hablábamos de la planificación de otros de otras formas de planificación no solo la planificación estratégica como tal sino que hablábamos también de planificación desde el punto de vista situacional a muchos recordar a Matus como el ideario de esta de esta idea y otra reflexión es que hemos visto que las ciudades con mayor capacidad de resilientes han respondido mejor a esta pandemia entonces estamos hablando de política pública desde este Estado garante de derechos un segundo aspecto que me parece importante es la nueva gobernanza donde la participación donde la participación incluye a todos los niveles y todos los actores una gobernanza donde desde una democracia que incorpore esta gobernanza que incorpore estas minorías que incorpore justamente la posibilidad de que las mayorías no avasallen los colectivos minoritarios hablamos de una democracia avanzada solidaria de cercanía y voy a ir llegando efectivamente al tercer punto que es la cooperación internacional yo creo que las afirmaciones de la Cepal reconocían justamente las asimetrías entre los distintos espacios entre los distintos gobiernos y se revalorizan y se revalorizan los organismos multilaterales de financiamiento para sostener el gasto social y mantener la actividad económica no parecen señales en el sentido que planteaba Jean-Pierre sino son señales o caminos para volver a la anormalidad antes de la pandemia y si estamos convencidos que debemos pensar en un nuevo modelo de desarrollo seguramente estamos pensando en un rol de lo local distinto y en ese rol estamos pensando en garantizar el acceso al financiamiento para lo cual deberíamos pensar en incorporar nuevos criterios para ese acceso capaz que un ejemplo es un criterio de subsidiariedad para que los fondos lleguen a los gobiernos locales entonces para ir finalizando el gran desafío está construir o consolidar un estado garante en un estadio de democracia avanzada participativa respetuosa de minorías una nueva gobernanza y una acción internacional de cooperación solidaria de cercanía en realidad esto suena a mi juicio claves que debemos pensar o repensar en la planificación de la acción internacional de los gobiernos locales así como en la acción de la cooperación descentralizada pero también podría invertirlo desde el punto de vista de preguntar a todos los participantes ¿son estas tres claves esenciales? ¿son estos tres ejes que debieran integrar nuestros principios activos a la hora de diseñar la acción internacional de nuestros gobiernos locales y sus redes como plataforma de incensión internacional? lo dejo por acá para pensar juntos gracias Jorge bueno tenemos del lado europeo la palabra para Elba Mancilla Elba tienes el micrófono Elba bueno en lo que en lo que se conecta Elba voy a darle la palabra a Janet Vélez y ya ya vemos que pasó con Elba Janet Buenas Paola buenas a todos los grandes amigos que estoy aquí ya me escucha si quieres le damos la palabra a Janet para que termine de hacer la pregunta y sigo contigo ok entonces yo quisiera hacer un comentario y me parece que voy a retomar comenzando con lo que Jorge acaba de decir en relación con la nueva gobernanza creo que esa es la parte vital de todo este proceso porque los requerimientos las iniciativas las necesidades siguen siendo exactamente las mismas la pandemia lo que hizo fue visibilizar muchísimos de estos problemas que venían presentándose las diferencias la falta de participación la falta de equidad la falta de integración que es un mecanismo y una forma de hacer considero que en materia de internacionalización de los gobiernos locales tiene que profundizarse y aprovechar estas circunstancias pero creo que es importante y quisiera tocar un tema distinto al que han venido tocando ya todos los panelistas y es que ir más allá de la construcción colectiva de acciones por parte de los gobiernos locales que nos convocan trabajamos desarrollamos se quedan algunos en muchos planes escritos y pasar de esa construcción colectiva a una construcción colectiva sinérgica realmente construir esas sinergias que permitan construir ciudad y ciudadanía real la construcción colectiva no lo garantiza pongo un parámetro comparativo las instituciones de educación superior tienen la capacidad de hacer construcción colectiva de conocimiento sin necesidad de tener sinergias porque tienen unos recursos humanos tienen unos elementos comunes tienen unos recursos humanos calificados físicos complementarios preguntas de investigación similares las ciudades no pueden continuar o los gobiernos locales más que las ciudades no pueden continuar construyendo de manera aislada desde la concepción del gobierno local tienen que lograr una participación coherente hace algunos años escribimos sobre y visibilizamos lo que era la quíntuple hélice en la generación de conocimiento y la generación de nuevos mecanismos de avance y esto implicaba siempre se habló de la triple hélice que era empresa universidad estado sin tomar en cuenta la comunidad y sin tomar en cuenta el territorio la quíntuple hélice toma en cuenta todos estos elementos que no pueden pasar desapercibidos para la solución de cualquier problema local regional nacional y todo esto para mencionar que los planes que se deben desarrollar tienen que ser de largo aliento y no planes de gobierno porque volvemos siempre en la dicotomía de la acción internacional del gobierno local o la acción internacional de la ciudad por sus lados y para terminar porque quiero hacer énfasis evidentemente vengo del sistema de educación y mencionar que todo esto termina en los esquemas de aprovechar la educación el sistema educativo todo pasa por la educación si queremos hablar de cómo ser resilientes tenemos que trabajarlo a través de la educación si queremos decir cómo somos mejores ciudadanos tenemos que pasar por la educación y en eso es un tema que hoy en día las posibilidades tecnológicas los trabajos en redes el aprendizaje colaborativo la totalidad de las plataformas existentes en el mundo lo apalancan lo favorecen el intercambio en materia de operación descentralizada va a facilitarse de manera muy importante en relación con la creación de este conocimiento colectivo el compartir las experiencias las posibilidades no estamos hablando de cosas nuevas la educación digital la educación en línea existe hace mucho tiempo las ferias comerciales en línea existen hace muchísimo tiempo no es nada nuevo lo que estamos enfrentando entonces creo que es una grandísima oportunidad de aprovechar todo lo que muchas veces planeamos pero que nunca ejecutamos generar una relación real entre los distintos actores que es absolutamente fundamental y tomarlos en cuenta de manera real sin decepcionar sobre la ejecución de todos estos planes para los cuales me convocaron a trabajar de manera conjunta entonces creo que quería mencionar esto creo que el factor educación es un elemento fundamental esencial que se debe tener en cuenta dentro de todo la planeación de cualquier acción internacional de cualquier gobierno local como un apalancador del proceso gracias Janet bueno son muchos temas los que nos han puesto las tres intervenciones sobre la mesa voy a hacer un primer paro acá y le pregunto a Eugene a Jean-Pierre y a Manuel si tienen alguna reacción sobre estos tres comentarios que acabamos de escuchar no sé quién quiere interpelar sí bueno dos reflexiones totalmente de acuerdo con el tema de la educación yo creo que para contar con una ciudadanía que esté diríamos que entienda la política municipal y dada la cercanía y la conexión que tienen nuestros gobiernos locales con la población en general y que esa necesidad de tener un acercamiento constante a esa población yo creo que educar en valor educar en una ciudadanía global es una de las grandes políticas que podemos poner en marcha desde la administración local desde los gobiernos locales y luego un complemento al enfoque de nueva gobernanza que en general y Jorge ha hecho una reflexión muy interesante yo creo que es una línea de trabajo interesante lo que pasa es que quizá no debamos de confundir los deseos con la realidad vivimos en un entorno somos un círculo que seguramente nos alineamos con Jorge en cuanto a esa nueva mirada del papel de los jóvenes locales de la sociedad de que lleguen los recursos a donde son necesarios pero también estamos viviendo una una recentralización de los poderes del Estado y una política cada vez en algunos territorios está demandando que digamos que el espacio local pierda capacidad de incidencia en lo global que se abandone en políticas como puede ser la internacionalización o la cooperación y pasen o vuelvan mejor dicho al Estado central yo creo que vivimos una situación de doble de doble mirada de una parte una oportunidad pero no podemos tampoco dejar de pensar que también tiene sus riesgos muchas gracias Manuel Eugín y Jean-Pierre tienen algún comentario sobre estas primeras intervenciones yo nada más comentaría rápidamente los tres puntos de Jorge sobre la nueva gobernanza totalmente de acuerdo y sobre un Estado garante de derechos sin embargo en el tema de la subsidiariedad del financiamiento a mí me parece también que tiene que o sea si bien los gobiernos locales han luchado llevan años décadas luchando para que la repartición fiscal sea más justa y que las competencias que se les han delegado con motivo de las políticas de descentralización vengan acompañadas de los recursos para hacer frente a esas competencias también creo que hay un esfuerzo muy importante por hacer desde el propio gobierno local para generar nuevos modelos de ingresos propios y no nada más esperar a que el Estado o el gobierno central reparta mejor porque en América Latina en particular México es un caso además bastante radical ha habido una dependencia enorme a las transferencias de los gobiernos centrales y esto está extremadamente politizado entonces el alcalde que más plata recibe es el que más conexiones tiene en el Ministerio de Hacienda o en la Cámara de Diputados entonces sí siento que eso también forma parte de un cáncer de nuestra gobernanza que es que haya una dependencia al oxígeno artificial que viene de afuera es una reflexión compleja pero yo lo añadiría la subsidiariedad del financiamiento debe de venir acompañada de un fortalecimiento de la capacidad del propio gobierno local de generar recursos propios sin estar esperando a ver si alguien más se los manda Gracias el debate es muy rico lástima que este medio tampoco nos permita continuar Jean-Pierre una intervención y seguimos con otras tres preguntas Sí quería simplemente comentar muy rápidamente lo que decía Jeanette que decía que digamos señalaba que los gobiernos locales tienen mucha dificultad en construir de manera individual un conocimiento es decir que el conocimiento se queda muy limitado a nivel de la propia ciudad y vemos experimentamos la dificultad de capitalizar estos conocimientos a través de centros de investigación centro de think tank dedicados a la acción internacional de los gobiernos locales la universidad es en principio donde podría haber los medios y la capacidad para hacerlo pero yo creo que está en general lejos de la práctica de los gobiernos locales por lo tanto tenemos aquí un vacío de cómo mantenemos después del observatorio después de alas después de estas experiencias cómo mantenemos la capacidad de capitalizar experiencias crear conocimiento difundirlo crear discurso etcétera gracias muchas gracias por tus comentarios bueno doy la palabra a elba mancilla tengo anotado también a pablo y abrimos final y cerramos perdón con agustí fernández de los ala me escucháis ahora perfecto bueno por escuchamos vale genial pongo la cámara también a mí me gustaría enlazar el tema se ha demostrado con esta crisis que el capitalismo no sólo es ecocida que por la generación de residuos la depredación de recursos las emisiones etcétera patriarcal y racista por algunas de las observaciones que ya se han hecho en las otras intervenciones sino que además es nocivo para la salud los datos de impactos en la salud física y mental son una evidencia pero también como comentaba quiero que quede a Jean-Pierre por todo el tema de la movilidad en un contexto de globalización cómo se ha hecho global la pandemia en las dificultades de control pues nos lo han hecho muy evidente en la ciudad de Barcelona entre el barrio más rico y el barrio más pobre hay una diferencia de esperanza de vida de 10 años y en estos mismos barrios los datos de contagios y muertes por COVID-19 se tendrán que ver los datos desagregados y actualizados pero no creo que visten mucho de esta realidad que venimos arrastrando yo no soy muy optimista en cuanto a mantener la conciencia de vulnerabilidad durante mucho tiempo creo que una vez encontramos la vacuna volvemos a volver a estar de espaldas a la naturaleza vulnerable ecodependiente e interdependiente de la vida pero sí que podemos aprovechar un poco esta cuenta atrás en la que nos encontramos para poner un poco de conciencia y ponernos a trabajar también en otra dirección el feminismo hace muchos años que denuncia la falta de reconocimiento social laboral y salarial de las tareas que durante esta pandemia se han demostrado que son las esenciales precisamente los trabajos domésticos reproductivos y de cuidados pero también el pequeño comercio la agricultura de subsistencia y se tendrá que ver un poco cómo se reconoce ese valor porque es una paradoja de la propia sostenibilidad del sistema que precisamente los trabajos considerados esenciales sean los que están más feminizados los que también están más exentos de derechos de ciudadanía y están peor valorados por el mercado para daros algunas cifras del estado español en la crisis de coronavirus el 85% del personal de enfermería eran mujeres entre 90 y el 100% del personal de limpieza eran mujeres también y el 70% de las trabajadoras en el ámbito de las farmacias y el 85% de las cajeras de supermercado tendremos que ver cómo se reconocen estas aportaciones y qué apoyo se está dando desde el mundo local a todos estos trabajos porque muchas veces precisamente los trabajos ubicados en el ámbito de lo privado en el trabajo doméstico reproductivo están en una esfera se habla de la gobernanza la gobernanza de lo local también está basada en un ámbito muy economicista y en un marco mental muy liberal y pienso que también habrá que hacer un poco de ejercicios para ver de qué manera se pueden abordar todas estas esferas de la economía que desde el feminismo se reconocen como economía propiamente pero que desde la política local y internacional todavía no se está haciendo política pública para democratizar estos ámbitos en tercer lugar me gustaría situar el que se ha hablado en varias intervenciones del miedo como un factor fundamental porque es el caldo de cultivo para el fascismo y hay toda una retórica en torno a la responsabilidad individual de la salud de la autoprotección cuando para nuestro entender desde el feminismo la salud es necesariamente comunitaria y hay una serie de sesgos muy claros de clase en torno a quién puede teletrabajar en quién se puede confinar en su vivienda qué ocurre con los niños qué ocurre con nuestros mayores que de cara a posibles episodios de repetición se tendría que tener en cuenta cómo se juega con el factor miedo y cómo se juega también con el factor de la individualización de la intervención de Jean-Pierre me interesaba mucho el tema de la coordinación estratégica en relación a la cooperación internacional y Diana también comentaba el focalizarnos en ejes concretos y del entorno de donde yo vengo que es la economía social y solidaria ya se está trabajando a este nivel los ejes estratégicos sobre los que se está coordinando la acción de desarrollo de las redes de economía solidaria a nivel internacional son precisamente los cuidados la soberanía alimentaria la soberanía tecnológica la movilidad sostenible los derechos de ciudadanía la transición energética y estos ejes nos tienen que servir un poco como para poder impulsar procesos de transformación social pero a su turno también para poner barreras al avance de la lógica del lucro en las políticas públicas porque continúa siendo como una variable que no acabamos de ser valientes para poner esas barreras en este sentido creo que se debería pasar del se recomienda a la obligatoriedad para impulsar procesos de transformación social que encuentren en lo público una palanca un acelerador en este sentido me parecería importante traccionar prácticas transformadoras hacia las de las grandes ciudades y también ver de qué manera se puede experimentar con buenas prácticas que se está produciendo en ciudades pequeñitas o en América Latina donde la economía comunitaria o la economía solidaria está más desarrollada para ver cómo las podemos adaptar al marco político de metrópolis como puede ser Barcelona aquí hemos estado trabajando en un documento perdóname un minuto no más porque tengo que sí, sí, ya acabo en un documento que se llama una economía por la vida de la COVID-19 a un nuevo modelo económico plural donde se sitúan como un cinco ejes fundamentales de trabajo que sería el eje de la democratización el eje de la relocalización de la actividad económica relacionándolo con los circuitos cortos de producción la movilidad sostenible y todo el desarrollo de la soberanía alimentaria la mutualización de servicios reconociendo esta dimensión colectiva y comunitaria que comentaba en las redes de apoyo mutuo a nivel local la transición ecosocial y una muy buena articulación entre lo público y lo bueno y lo de sin ánimo de lucro con el sistema público en el ámbito de la sanidad la educación la gente mayor y la atención a la dependencia reconociendo lo público como la institucionalización de derechos y la universalización del acceso a estos servicios muchas gracias gracias elba bueno nos pones en la agenda temas que sin duda están de primera mano en las agendas de los gobiernos locales por su proximidad con los ciudadanos y como decíamos a lo largo del seminario el reto es también desde los gobiernos locales plantear una nueva agenda y no tanto que las agendas vengan desde desde lo global sino recuperar las agendas desde lo local Pablo por favor te doy la palabra gracias Paula gracias a Ana a la diputación al observatorio por la invitación encantadísimo de estar escuchándoos tres minutos son muchos minutos para tres ideas básicas que quiero contar pero seguro que casi te vas a tener que llamar la atención bueno la primera yo creo que hay dos cosas fundamentales que hemos aprendido o que podríamos aprender hemos experimentado la vulnerabilidad y hemos experimentado eso que llamamos las interdependencias y hago un matiz es cierto que la pandemia es de carácter mundial pero hay elementos que atraviesan las lógicas transnacionales de desigualdad esta pandemia empieza en China pero cuando llega a Europa es cuando se decide paralizar todo el sistema económico global hay muertes diarias mucho más muy superiores a las que produce la COVID-19 en zonas del mundo que no logran parar ninguna ningún sistema global económico hace ya muchísimos años que su comandante Marcos habló de aquellos niños que mueren de muerte natural más de 50.000 diarios cifra que todavía no hemos alcanzado con la COVID-19 y esas cifras pues básicamente se mantienen por lo tanto es importante tener en cuenta que en efecto la pandemia es mundial pero quienes tienen el poder para parar el sistema económico y en este caso concedernos esa oportunidad para pensar y para ver y para experimentar la vulnerabilidad e interdependencia son solo algunos en relación a la vulnerabilidad segunda idea yo creo que la vulnerabilidad se aprecia mucho mejor cuando tenemos una mirada mucho menos antropocéntrica del mundo que nos rodea cuando tenemos una mirada mucho más apegada al territorio y a la proximidad más comunitaria de los recursos de que disponemos y cuando miramos en definitiva al mundo como un mundo multidimensional cargado de interdependencias interdependencias cuando más sentimos que nos necesitamos es lo primero que experimentamos cuando tenemos esa vulnerabilidad por lo tanto a partir de esa experiencia a mí se me ocurrían dos ideas básicas para proporcionar si queréis en forma de conclusión a la acción internacional y a la cooperación de las ciudades la primera es la necesidad de pensar los territorios de nuestras ciudades como espacios que están de hecho atravesados por esas dinámicas transnacionales que conocemos las del capital las de la precarización progresiva de las condiciones de trabajo las de determinadas lógicas de producción y consumo con que se alimentan y consumen las ciudades la de la homogeneización cultural etcétera etcétera y por lo tanto podríamos para superar la vulnerabilidad que nos ha producido o que nos producen en territorios esas dinámicas transnacionales las ciudades deberían cultivar dinámicas de proximidad de desaceleración perdón del consumo de materiales con circuitos cortos decía Eva con la generación de empleos basados en cadenas de valor de proximidad de presencialidad de cercanía con la apuesta por generar mercados de vivienda por ejemplo colectivizados cooperativizados y públicos pero también en relación a los cuidados las ciudades pueden generar espacios de cuidados de proximidad con atención domiciliaria multidisciplinar psicosocial y sanitaria para las personas más vulnerables las alianzas públicas y privadas deberían tornarse fundamentalmente en alianzas público-sociales o público-comunitarias creo que las llama Jean-Pierre ¿verdad? creo que son fundamentales estas alianzas en clave de profundización democrática con mecanismos de participación política que sean más innovadores que las lógicas de representación hay algunas procedentes de los elementos de gobierno abierto que deben ser utilizadas pero ojo sin confundir el señuelo de la participación individual con la genuina participación democrática basada en organizaciones colectivas tercera idea en relación a las interdependencias bueno creo que estamos de acuerdo han fracasado los hipotéticos o supuestos mecanismos de gobernanza global que teníamos y se han evidenciado todas sus fragilidades en este sentido la acción internacional de las ciudades podría ayudar o contribuir a responder a esta experiencia de interdependencia cuando uno se siente interdependiente lo que tiene que aprender de una vez por todas es que no es autónomo y esto vale para personas para ciudades para colectivos y para gobiernos nacionales si queréis no somos autónomos para responder a los desafíos globales todo el esfuerzo que hagamos cada uno pensando en nada más que en nuestro territorio en nuestro bienestar más de entorno de circunscripción administrativa no va a ser capaz de responder a esas dinámicas transnacionales de las que hablábamos quiero recoger una idea con permiso de Uriín que ha dicho antes acerca de lo de los muros y los puentes pero voy a perder un poco de su poesia y voy a ser un poco más explícito yo creo que es importante que desde la acción internacional de lo local de las ciudades de los territorios seamos capaces de construir un frente político transnacional contra el fascismo en cualquiera de sus manifestaciones contra expresiones contra expresiones totalitarias racistas xenófobas aporofóbicas machistas y unas que probablemente van a emerger muy próximamente y que son propuestas ecofascistas que quieren hacernos reducir el consumo de materiales a costa de aumentar el consumo de capitales y de deudas y de tecnología en propiedad de unos pocos hay un riesgo de que puedan empezar a generarse propuestas autoritarias con sesgo ecológico o con propuestas ecológicas termino para mí la acción internacional tiene que construir una agenda nueva atendiendo estas dinámicas transnacionales y ser capaz de acumular fuerzas experiencias aprendizajes para construir otras dinámicas transnacionales alternativas como esas que mencionaba Elba ahora por ejemplo en las que están trabajando la soberanía alimentaria es un concepto que surge en el año 96 como todos sabéis de un colectivo transnacional de trabajadores y trabajadoras del campo y de la alimentación y eso es una red transnacional que nos puede proporcionar mucho aprendizaje por ejemplo pero que en definitiva persigan lógicas más eco-humanas o ecológicas y buenas y menos la senda del capital como vienen persiguiendo hasta ahora es una cosa muy importante pensar que no solo hay que luchar contra los efectos de la globalización económica o financiera sino que hay que construir alternativas a la financiarización económica misma pero de todos y todas sabéis lo que pasó el 13 y el 14 de marzo muy al principio del primer del confinamiento en los países europeos y es que consiguieron en un solo fin de semana en menos de 48 horas reunirse todas las bancas nacionales de ese norte global que llamamos desde la de Japón pasando por todas las europeas hasta la reserva federal y alguna otra también de algún país latinoamericano y en solo 48 horas acordaron cómo poner a salvo las pérdidas de la bolsa y todo el sector financiero global tomó las medidas inmediatamente para no salir perjudicados del parón económico que estaban dictando y ahí están si observáis las bolsas las pérdidas enormes durante 48 horas se detuvieron de manera inmediata por lo tanto no solo hay que luchar contra los efectos de la globalización sino también atender el fenómeno mismo de la financiarización económica como un fenómeno que atenaza y por lo tanto amenaza el propio concepto de soberanía democrática son los mercados financieros los que pueden hacer que los gobiernos tomen las decisiones de llevar al mercado la salud global o la salud de sus ciudadanos de llevar la educación de llevar todos los sistemas de protección social a sus mercados desde el punto de vista de un gobierno desde el punto de vista de calidad democrática no es lo mismo financiarse con impuestos que financiarse con deudo porque los impuestos han de rendir cuentas a los ciudadanos que los pagan y las deudas ya sabemos a quién rinden cuentas termino ahora sí solo hace un comentario decía Manolo decía Manolo que no hay que confundir los deseos con la realidad yo creo que es también bueno traer aquí a Luis Cernuda que dijo que malo es confundir los deseos con la realidad pero muchísimo peor es confundir la realidad con los deseos muchas gracias Pablo por tus palabras Esther y finalmente le paso la palabra a Agustí para cerrar ya este bloque bueno bueno qué tal buenas tardes buenas noches allá en Europa y buenas tardes en América Latina yo doy gracias la verdad por este por este espacio y me interesaba justo participar hablando o planteando un par de elementos a partir de la exposición tanto de Jean Pierre como de Eugene y de Diana pero también de quienes me han antecedido la palabra creo que da para un segundo otro un cuarto espacio sinceramente porque quedan bastantes cosas para discutir pero retomo y voy a continuar con lo que comentaba Pablo que me gusta esta propuesta del frente y justo con lo último que él decía sobre este debate entre deuda por ejemplo o un financiamiento de los gobiernos vía impuestos demás porque justo en México estamos ahorita en ese debate entonces cuando estaba escuchando a Pablo dije qué interesante porque en México estamos viviendo un debate sobre por dónde efectivamente damos respuesta a una pandemia de este tipo y yo coincido en este sentido con los argumentos de Pablo bueno en este entonces en este mismo aspecto yo quiero plantear a partir de lo escuchado desde dos perspectivas la acción internacional hacia donde nos enfrentamos por una parte que tiene que ver con las escalas por una parte tiene que ver con lo interno y por otra tiene que ver con esta mirada internacional o podríamos decir en algunos casos cosmopolita pero también política y respecto por ejemplo a lo interno no tenemos no podemos dejar de lado y en ese sentido la presentación de Jean Pierre nos da pie a ello a que tenemos que seguir pensando y no claudicar en ello la acción internacional efectivamente como ese espacio donde lo que tenemos que defender desde las ciudades o plantear desde las ciudades es algo a lo que yo pudiera llamar el interés superior ¿no? de la ciudad es decir pasar ¿no? de cambiar este problema público o este objetivo público en el que planteábamos la acción internacional internacional de las ciudades muy inicio de los 90 cuando justamente en el marco de todos estos enfoques y teorías neoliberales se hablaba de esta globalización que da pie justo a este estudio de la famosa ciudad global pero que de alguna manera responde ¿no? o quiere responder a intereses de mercado y unos años para acá hemos hablado cada vez más de la acción internacional o de la internacionalización de las ciudades o de la cooperación descentralizada como parte de ellas justo como un área del gobierno o como un instrumento de gobierno que a lo que tiene que responder es al interés mismo de la ciudad y en este sentido nos estamos colocando entonces en un momento muy complicado tanto de Europa como de América Latina y sobre todo yo voy a hablar desde el lado de América Latina o sea si bien para aquellos que defendemos y pensamos en la acción internacional como un instrumento para el bienestar de las ciudades o para defensa de este interés superior lo cierto es que nos encontramos no en momentos de ahora o sea no es parte del COVID lo evidencia el COVID lo visibiliza y lo potencializa problemas muy graves que estamos atravesando en distintas ciudades en América Latina tenemos violencias sistemáticas ¿no? desde hace muchos años que se manifiestan directamente en las ciudades tenemos problemas de alimentación y de vivienda por ejemplo algo que nos ha colocado también en evidencia que lo ha hecho más palpable es un problema de habitabilidad de nuestras ciudades y también de descentralización o sea no podemos negar que efectivamente vivimos en ese proceso entonces ello nos lleva por ejemplo a plantearnos desde la acción internacional y entonces en esta idea de un diálogo político yo lo plantearía colocando y no dejando y no dejando atrás todos estos problemas y movilizaciones sociales que han respondido a estos problemas en los últimos años o que han buscado colocar en la palestra estos grandes problemas que atravesamos como ciudades justo a nivel de lo multilateral y ahí yo hablaría y recuperaría un poco lo que decía Jorge y también citando a Cepal en un estudio que Cepal hacía a inicios del 2019 respecto al seguimiento de la Agenda 2030 en América Latina hablaba justo del multilateralismo pero agregaba un adjetivo y hablaba del multilateralismo democrático y creo que las ciudades con una visión mucho más progresista de las relaciones internacionales en este frente nos tenemos también que colocar ahí o sea desde esta mirada de un diálogo político que empuje todas estas problemáticas y estos problemas que tenemos desde nuestras ciudades y como decía Elba por ejemplo coloquemos también en esa discusión los modelos de ciudad las prácticas que se están haciendo desde distintos colectivos desde la misma ciudadanía es decir no solamente desde los gobiernos o desde los gobiernos actuando con la ciudadanía sino desde los propios colectivos o ciudadanía que está actuando de manera independiente y entonces en este multilateralismo democrático tenemos que también colocar la voz por ejemplo desde este llamado surglobal y desde países por ejemplo como América Latina con todos los retos que ahí tenemos y ahí se me ocurre hablando de qué posturas tenemos que tomar desde nuestras ciudades también de un planteamiento que creo que no estaría mal ahora frente a una situación como el COVID y que va toda esta idea de solidaridad también que se planteaba a lo largo de las exposiciones y en esta idea de diplomacia desde las ciudades o desde este diálogo político a colocar en esta idea a nivel internacional tendríamos que también colocar el tema de la biomedicina de la biotecnología de la farmacología de toda esta carrera que se ha iniciado de manera nacionalista individualista economicista etcétera en el mundo con respecto a reaccionar frente al COVID y ahí habría que colocar justo desde nuestras ciudades porque además como espacios territoriales somos los que hemos vivido de manera más grave todo este tema de la emergencia sanitaria y de la debilidad de las instituciones públicas de salud para dar respuesta a ella en el centro del debate la urgencia por ejemplo de garantizar la distribución equitativa y universal por ejemplo de tratamientos de posibles vacunas en este lema de la agenda 2030 de Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás y yo creo que ahí las ciudades pueden jugar un papel importante y vinculado con la propuesta que hacía Janet de esta idea de la vinculación con los centros de investigación con las universidades bueno pues ahí la cooperación científica tecnológica tiene un papel muy importante también que jugar entonces las ciudades tampoco nos repleguemos solamente abordar aquellos problemas que tienen que ver directamente con nuestros territorios sino yo creo que también tenemos que jugar parte como ciudades y no solamente hablo de gobiernos hablo del conjunto de la ciudad de ese espacio obviamente territorial natural y social de nosotros también como constructores de esas ciudades entonces también plantearnos al centro del debate público a nivel intergubernamental y transnacional sobre qué papel desde las ciudades podemos jugar en el marco por ejemplo de una emergencia sanitaria como ella y de los riesgos que ello va a llevar en el futuro pero de la catástrofe que en muchos sentidos ya ha generado por ejemplo en términos de nuestras ciudades entonces yo creo que tendríamos que ir por ahí también se hablaba un poco de esta idea de la comunicación y en este sentido también habría que plantearnos efectivamente cómo empezamos a comunicar ese mensaje desde las ciudades y desde dónde queremos llamar la atención desde las ciudades en este planteamiento yo lo que haría también sería cuestionar la idea de la planeación estratégica pensaba mucho yo creo que también algo que desde estos espacios tenemos que hacer es generar procesos de pensamiento y reflexión que transformen que sean efectivamente disruptivos y entonces un cuestionamiento mismo que podríamos hacernos y que creo que en algunas cosas Jean-Pierre puede orientar a ello pero que también Eugene y Diana han empujado es justo también plantearnos desde otra mirada en la planeación estratégica y para cerrar creo que si no podemos dejar la parte técnica de la acción internacional y de la que recuperarlo lo decía Diana y me parece que sí que de alguna manera las ciudades también tenemos que continuar aparte de este diálogo político también trabajando desde la cooperación técnica y repensar justo la acción internacional y la cooperación internacional desde áreas de oportunidad que efectivamente creo que hacen que nos acerquemos y se democratice mucho más el espacio de participación de las ciudades y que tenemos que aprovechar a partir de la pandemia de lo que estamos viendo que son justo los viajes internacionales entonces yo recuerdo estos rankings o estas mediciones que hacíamos de la ciudad internacional donde una de las mediciones era ¿eres hub allá? ¿tenemos tiempo? ¿eres un hub? perfecto ¿eres o hub? como muchas ciudades se fueron construyendo hacia sí mismas tanto de mensajería de transporte de pasajeros etcétera o una ciudad turística que muchas de estas cuestiones se están colocando ahora en riesgo y en cuestionamiento a partir de la pandemia y entonces en este sentido también repensar la manera como estamos pensando la acción internacional y midiéndole y por eso al inicio de mi intervención hablaba de que tenemos que cambiar el problema o el objetivo de la acción internacional frente a estas nuevas condicionantes donde entonces tenemos que plantearnos dinámicas completamente diferentes de lo que antes hablábamos como internacionalización ¿no? entonces aquí creo que se nos ofrece una gran oportunidad para democratizar aún más este diálogo político donde participen las ciudades ¿no? ya los viajes internacionales sin ser una condición por ejemplo en muchos casos sin ecuano y abrir espacios como este que conlleven a una mayor interlocución yo creo que ahí me quedaría gracias pues bueno muy interesante y sobre todo porque tiene su participación y las de este bloque también nos entran al objetivo de este último seminario y es cómo nos replanteamos y repensamos esta agenda de cooperación le doy la palabra a Agustí tres minutos y contigo cerramos porque estamos 15 minutos pasados de la hora muy bien muchísimas gracias Paula y muchas gracias al observatorio a la Diputación de Barcelona a la Intendencia de Montevideo a Alas por haber generado estos espacios que me han parecido la verdad muy interesantes voy a tratar de ajustarme estos tres minutos y ser muy breve yo creo que la importancia de la acción internacional de las ciudades de los gobiernos locales está fuera de toda duda lo estaba y lo seguirá estando tras el paso de la pandemia yo creo que los tres ponentes y todos los intervinientes hoy lo han dejado muy claro por tanto no me voy a extender en ello si siento no en este seminario sino un poco a nivel general y no ahora tras el paso de la pandemia pero también una cierta autocomplacencia en el mundo de las ciudades como si las ciudades de alguna manera hubiéramos venido y me lo pongo en primera persona a resolver los problemas del multilateralismo los estados han fracasado y aquí emergemos las ciudades para reconvertir el sistema internacional y acercarlo a las necesidades reales de la ciudadanía bueno me parece bien yo creo que hay parte de eso pero de qué ciudades estamos hablando el mundo ciudad es un mundo tremendamente diverso heterogéneo hay ciudades que responden a lógicas totalmente diferentes no todas las ciudades tienen una agenda progresista como la que está saliendo en este debate por tanto yo iría un poco con cuidado siendo consciente también de nuestras limitaciones y ahí me meto en la reflexión final que os quiero plantear y me sumo al comentario que creo hace un rato Marga Marga Barceló en relación a la necesidad de trascender la retórica de superar los discursos o de aterrizar toda esta teoría que durante años hemos estado construyendo desde el observatorio desde alas desde el pensamiento y mejorar de una vez por todas de mejorar la eficiencia y la capacidad de impacto de la cooperación descentralizada de la acción internacional de las ciudades yo creo que ahí es clave situar el conocimiento en el centro y ahí las ciudades han sido muy dinámicas y en la pandemia y durante la pandemia lo han demostrado en la transferencia de conocimiento el intercambio está funcionando y ha funcionado muy bien creo que hay muchos muchos déficits todavía en la necesidad de movilizar los actores creo que lo decía Eugen en los territorios hay actores con una gran capacidad de aportar recursos de aportar conocimiento de aportar tecnología de aportar capacidad de innovación y hay que movilizarlos y implicarlos en nuestras lógicas de cooperación internacional hay que ser capaces de incidir de forma más eficiente llevamos años décadas queriendo un lugar en la mesa pero tenemos muy poca capacidad real de incidir en las agendas globales y ahí me pregunto y me voy a la idea que me encanta de frente que hace tiempo que Jean-Pierre viene construyendo sobre ella que Pablo ahora subrayaba no serían las ciudades capaces de crear un espacio para compartir agenda y no solo compartir la agenda sino empezar a vincularse es decir empezar a tomar decisiones en cambio climático en migraciones en disrupción tecnológica en seguridad alimentaria la agenda es amplísima y la capacidad que tenían las ciudades para tomar decisiones vinculantes que las vinculen a todas ellas sería enorme yo creo que ahí habría una lógica de avance que podría tener muchísimo potencial mucho más en todo caso que la obsesión que me parece necesaria en la que durante muchos años hemos estado instalados de incidir en unas agendas que son de los estados y en las que tenemos muy poca capacidad de permear muchas gracias Agustín por tus comentarios finales nos pones un reto muy grande que como tú lo dices es algo que estamos planteando en la mesa y es como llevamos nuestra agenda y tomamos las decisiones brevemente un desplazo para los panelistas a Eugene a Jean-Pierre y a Manolo por si quieren reaccionar a este último bloque antes de pasar al cierre con Nelson Fernández director de la división de asuntos internacionales de Montevideo Jean-Pierre Eugene un minuto nada más no quiero decir que este grupo que convoca a este webinar es un grupo que no debe de separarse o sea creo que aquí estamos los que venimos pensando y no nada más pensando haciendo la acción internacional de las ciudades en Europa y en América Latina desde hace más de 20 o 25 años el observatorio de cooperación centralizada y ALAS que tuvieron ambos sus momentos de luz y sus momentos de sombra con distintas oportunidades financieras con distintas actividades de sus socios yo hago un llamado nuevamente a que continuemos no sé bajo qué forma hay mil maneras este es lo de menos pero que este espacio no se pierda el poder de convocatoria de ALAS y del observatorio hoy nuevamente queda establecido no hay duda de la pertinencia de lo que hacemos no hay duda de la pertinencia del tema y del alineamiento en el mensaje que queremos creo que somos un espacio necesario seguimos siendo un espacio necesario entonces pues cuenten conmigo y ojalá y todos logremos de alguna manera seguir haciendo de ALAS y del observatorio un espacio de cambio a futuro busquemos la forma institucional para que esto no termine adelante Jean-Pierre bueno si simplemente quería hacer un último toque de digamos de ser muy vigilantes hemos de ser muy vigilantes porque no sabemos todavía no entendemos realmente el significado político estratégico de esta pandemia yo de la misma manera que Jean ha alucinado de pensar que la mitad de la población mundial se había confinado y que se había podido parar toda la economía yo también me he preguntado desde el principio desde el primer día cómo es posible cómo es posible este discurso en el cual todos los gobiernos del mundo en un momento dado están poniendo la salud de sus habitantes por delante de todos sus intereses esto yo no lo he visto nunca es decir que no han reaccionado a los riesgos de cambio climático no han reaccionado a mil riesgos que alteraban realmente la vida y la población y de golpe nos hacen un relato en el cual la vida es tan esencial para todos los gobiernos del mundo que están dispuestos a parar completamente la actividad económica en beneficio de la vida cuando hemos visto gobiernos completamente infeudados a los intereses económicos completamente dominados por el capitalismo internacional por tanto hay unas incógnitas todavía sobre qué significa esta pandemia o qué significa la manera en que los gobiernos han reaccionado que yo creo que no tenemos todavía todas las llaves para situarnos y creo que si se mantiene como decía Eugène un círculo de reflexión de trabajo de capitalización de experiencia y de creación de conocimiento tenemos que ser muy atentos también a este esta dimensión Rampier Manuel no sé si tienes algunas palabras de cierre bueno agradecer y felicitar al grupo creo que se ha demostrado que hay mucha iniciativa mucha más agrí en este grupo y mucha inquietud y me hago también partícipe de las palabras de Eugene de intentar mantener la cohesión del grupo crecer aumentar las ciudades que forman parte del mismo para tener cada vez un debate más rico y productivo muchas gracias a todos y todas por acompañarnos doy la palabra a Nelson Fernández para el cierre bien bueno muchas gracias directora yo me sumo a los agradecimientos al equipo de Alas al equipo de la diputación al observatorio a nuestro equipo de Montevideo a a los panelistas que nos han acompañado durante esta jornada pero también durante todo el ciclo de tres webinares agradecimiento también a los participantes que nos acompañaron que han puesto comentarios y preguntas que nos han llevado a reflexionar a repensar a tomar muchas notas que desde ya les adelanto que vamos a hacer un documento con lo que ha sido todo el ciclo para las próximas semanas y si voy al título de este de este último webinar de esta de la serie habla de replanificación estratégica de la cooperación descentralizada y la acción internacional de los gobiernos locales post covid no no me voy a a esplayar en esos tres temas que fueron tocados por los panelistas por los comentarios que se hicieron lo que se ha notado ver estos temas implica absolutamente una visión moderna y una visión global y para decir esto me retorrego un viejo profesor mío de facultad que un día llevó a la clase un embudo y nos dijo hay dos formas de ver la vida yo puedo ver la vida desde donde yo estoy y se puso el embudo con el agujerito más pequeño en el ojo y nos dijo yo los veo a todos ustedes este es mi universo y después dijo y hay otra forma de ver la vida y es que el universo me mire a mí entonces se puso en la cara el agujero grande del embudo y me dice yo acá los veo a cada uno de ustedes pero no veo el todo entonces replanificar estratégicamente implica naturalmente algo global que no sea eurocéntrico que tampoco sea latino o iberoamericano céntrico que contemple otros continentes otras regiones que hoy no han estado en este webinar pero que deberíamos ir sumando porque nosotros ni tenemos las soluciones ni tenemos la exclusividad de los problemas entonces yo creo que que estos dos conceptos nos tienen que permitir ver esa ventana de oportunidades que nos abre la pandemia cuando hay una crisis siempre se abre una ventana de oportunidad para los cambios para repensarlos y a veces para empezar a planificarlos y a prepararlos pero esa ventana no es eterna es una ventana muy cortita es más yo les diría que en la medida que comencemos con la fase 3 en el mundo esa ventana cada día se va a hacer más chica para todos los cambios que se han planteado acá y no quiero hacer referencias particulares pero si es cierto las farmacéuticas lucran con la salud de los seres humanos por eso hace 100 años que existe la diabetes y no ha habido un solo medicamento que ayude a combatir la diabetes ¿por qué? porque las farmacéuticas se aseguran un cliente de por vida por eso las ciudades muchas veces se piensan en base a intereses particulares a mí me ha llamado mucho la atención aprovecho que anda Pablo por ahí ver a alguien que tiene un juicio en Madrid por cambiar la caracterización urbana del suelo en forma ilegal en algunas reuniones de redes de ciudades ¿y a qué me lleva esto? al modelo de ciudad y el modelo de ciudad que vamos a a identificar ¿es el modelo de Lefebvre? ¿el derecho a la ciudad? ¿o es el modelo de Carlitos Moreno colombiano él de la ciudad de los 15 minutos? o tal vez lo que tenemos que hacer es ver los dos modelos pensar en esos dos modelos sabiendo que cada ciudad es única y eso es parte de lo que nos llevó a identificar esta actividad entre dos organizaciones que son expertas en lo que hace cada una y aprovecho a felicitar a la diva por haber obtenido el primer premio en los Platform Awards que se dieron en la tarde de ayer el observatorio ha sido líder en cooperación descentralizada muchos de nosotros aprendimos con los textos del observatorio yo me incluyo y yo aprendí tardíamente yo vengo de las relaciones internacionales y la diplomacia nacional y aterricé en la diplomacia de las ciudades y por suerte encontré colegas primerísimo nivel que me han hecho amar este trabajo que tengo hoy y ha sido líder en los procesos de internacionalización y de formación de las oficinas internacionales creo que este proceso de tres webinares y a esto le sumo una reflexión estrategia que hicimos a final del año pasado lo que nos dice es que tenemos un campo para trabajar juntos tenemos muchas sinergias tenemos mucha potencialidad tenemos mucho cariño de quienes nos han seguido de quienes han hecho papeles para estos webinares pero sobre todo hemos encontrado un diálogo muy directo y acá le quiero mandar a la distancia un gran abrazo a Tony un compañero con quien compartimos visiones que ha sido muy fácil el diálogo y naturalmente pensar en el futuro no es exclusivamente un futuro de relaciones personales es un futuro de relaciones institucionales pero es un futuro de sueños conjuntos de ciudadanos ciudadanas que estamos convencidos de que este mundo necesita cambios y que esos cambios se hacen donde están los ciudadanos y los ciudadanos y las ciudadanas están en las ciudades ¿podremos alas y el observatorio el observatorio y alas seguir trabajando juntos? bueno yo soy optimista de que tenemos capacidad para hacerlo Barcelona es una ciudad indisolublemente ligada a la acción internacional y Montevideo también Montevideo es un nodo de redes todas las redes tienen una pata acá yo creo que si hay posibilidades de una alianza estratégica entre redes cruzando el charco lo tenemos entre alas es una alianza que necesariamente debe incluir a marcociudades debe incluir también cosas que hacemos con CGLU con Metrópolis con la red de ciudades resilientes con las coaliciones el que crea que se va a salvar solo se está equivocando entonces yo Eugène perdóname que me refiera particularmente a ti somos amigos de hace mucho tiempo me animo a decir que tomo la bandera y acabo de ver un mensaje de Tony creo que Tony también va a tomar la bandera y nos vamos a tomar en principio un buen vaso de vino o una buena cava a la distancia para empezar a imaginar qué cosa más podemos hacer juntos Emilio y Manolo que acaba de hablar recién socios Alas fundadores de Alas ya nos dan un pie de decir vamos arriba a seguir trabajando juntos creo que lo que dice Diana también va por ahí y bueno este yo quiero cerrar diciendo que esta es una primera etapa queda mucha agua para correr debajo de los puentes pero la ventana de oportunidad para plantear cambios es ahora reflexionemos sobre todo lo que aprendimos hoy veamos si lo podemos aplicar a nuestras ciudades y estoy seguro que vamos a poder y van a poder contar con el observatorio y con Alas para ayudarlos en lo que se precise porque hoy la la discusión como como decíamos hace unos años ¿no? ¿cuál es la contradicción principal? yo creo que la contradicción principal que tenemos entre ciudades y entre redes de ciudades es entre cooperación y competencia estas dos organizaciones estamos claramente definidas por la cooperación bienvenidos todos quienes se quieran sumar muchas gracias y vamos a pasar el resumen y vamos a hacer más webinares contamos con ustedes muchas gracias y un gran abrazo a la distancia a todos ustedes saludos a todos adiós saludos hasta luego adiós gracias